Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más Predial ¿Cómo es? Chupleo Chupleo Mira Vamos a ver ¡Chuple! Tiene un gusano No sé, ahí está, ahí está Miren, chufla Tampoco hay salgito ¿Qué hay otro ahí? Ah Este niño Vaya que no Bien, hay chufle ustedes Este ya no De su tiempo Bueno, pues entonces ¿Cómo te llamaste para otro ajito? ¡Joel! ¡Joel! Bueno, pues Llamaron a Joel Le vamos a solicitar ayuda a Joel Joel, Joel ¿Y tu mamá? Ahí está Subite, nene Me pasas una bolsa que trae un suéter rojo Rosadito, creo que Rosado Yo creo que es en su más, ¿no? ¿Eh? Levantalo, vamos a ver Ahí está Joel Ese Ajá, ese Trae Bueno, entonces Vamos a entrar ¿Dónde, doña Ailin? Hola, Joel No O te vas a una cajita vos Y yo me doy la bolsa Vaya, pues Entonces salimos nosotros de acá Bueno, pues ahí viene Joel Hola, Joel Hola Bueno, pues entonces Vamos, Joel ¿Cómo han estado? Bien ¿Y la Ibanita? Ahí está ¿No se han enfermado? No Qué bueno ¿Cómo entra agua en la casa? Ay, ha estado lloviendo mucho Sí Todos los días llueve Todos los días Sí Mira, pues Venite Sí, todos los días Y ahí en mi cama Se moja Se moja Mi ropa La tengo que hacer a un lado Ay, Dios Bueno Venite pues Buenas tardes Permiso ¿Cómo han estado? Pues aquí ¿Cómo ha estado esa mujer? Sota Ivana hoy sigue a Estella Mira ¿Cómo ha estado? Que de ahí entró un carro Brin Cava Viene Ivana no es Estella Y le digo A la mesa De una vez A la mesa Pasemos Ah, ella pensando Que era Freddy Rincón Mira, hoy sí vino Freddy Vaya Ahí viene el paso Y adelante Ahí está Bueno Para Ayúdela ahí a su niño Ahí está Para acá Para que Se vea mejor Pero como se venía Un poquito Como en el próximo Ah Solo de este lado Se hace Quidado, nena Quidado, nena Así No, pero ahí Pegado a qué No, así como Háblamos Pegado a la maquita Ahí está Así no entra mucho Para allá Y se oscurece Ahí está Bueno, doña Aili Hoy venimos De parte de Estados Unidos De veras Fuimos allá A comprarle ropa Por eso no habíamos venido Ajá Hoy Bueno, ayer Regresamos de Estados Unidos Y le trajimos un poco de ropa De ver Sí Fuimos a comprar ropa Acá está más barata Mira, la Ivana se queda Hola, Ivana Sí, verdad No, mire que ya está un poquito más delgada Porque No nos agrada la mira Y mire, ahora terminó con Kite Porque se fue a la USA Y se quedó sin Se quedó sin money Para Mis Kite Por pagar el boleto de avión De regreso Ay, no Madre Ivana Mira lo que hicieron Ay, no Hola ¿Cómo estamos? ¿Qué es decir? Ivana, mira Hoy sí es el verdadero Pei, mira No me vas a saludar Saludalo, no me ¿Cómo están? ¿Qué tal pei? ¿Qué es decir? Bien Hoy sí agarró señal Hoy sí Por eso se ve que vinieron Porque ahí está la grandota a mí Sí Bueno, hoy venimos de parte de Doña Rosalba Y de parte de Berta Negrete Le traemos esta bendición De verdad, Estados Unidos es Yo no fui, pero sí lo mandaron de Estados Unidos Gracias, soy De irnos Acérquese para acá, mire Para que vea lo que le han enviado Primero ya Juelito, hacete para allá Mira, papá Aquí es lo que tenía Ahí Sáquelo usted Para que tenga el gusto Sacar ropa americana Ah, mira, mami Miren, muéstralo Ahí miren lo que le mandaron Un su guau guau Perfecto Este ahí está su juguete Que estaba juguete Son juguetes Una poni Lo ponemos aquí primero, ¿verdad? Sí Ahí está Ropita Ropita Muéstrala ahí La puede descender Sí, desciéndalo Es de la USA Mira que chulo Esa le queda a usted, ¿verdad? Digo que eso es unisex O es para Joelito Para Joel o para el don También Y están en buen estado Y bien bonita Miren Para el frío Para el frío Gracias Vaya ¿Qué pasó, Ibanita? Ibanita Mira ahí está La Ibanita se quedó Con el perrito Ay, había una vez Ahí está Venite para acá Ahí estaba jugando El chiquito Una lic Creo que es la que carga Vaya Esos son buenos Ah, sí Esos son buenos Levanta pompis Para que vaya a hacer ejercicio Para bajar otros coquetos Para bajar de peso Y miren Lo que le mandan bien coquetos Ah, de veras Para que le miren más bonita Mira la carita del juez Para que se den Esos atributos Ah, de veras Calcetines Para ir a estudiar Sí Gracias Gracias Para Ibanita Para la Ibanita Mira mami Está bien bonito ¿Verdad? Está precioso Y es de la mini Es de la mini No se ha acabado Ahorita ya falta Esta cajona Sí Ay Dios Aquí Va a quedar torpen Y hoy va a tener más ropa ¿Qué la vas? Vaya Ya cuando venga Ya no va a tener esa ¿Qué la vas a hacer? Al juego de una vez Al juego Oiga pues Ahí está Ya seguimos ¿La sigo sacando? Sí, sí Yo solo se la voy Destiéndalos Para su esposo Mire doña Ailín Sí, gracias Para que lo mire Cara bonita Esa doña Rita Ahí está Sí, mire Este es unisex también ¿Verdad? Sí Y mire Sigue la mini La mini Para la Ibanita Para la Ibanita Vaya pues ¿Cuánta bendición es? No, de veritas Yo no me la he No se imaginaba Que iba a venir Eso es para usted Mire Ah, sí, gracias Ajá, mire No, usted Yo no me la imaginaba Verdad De que Iban a venir Con esta bendición Va siempre y cuando A doña Rosalba Y a doña A veritas Verdad Porque son las personas De que Más que todo han estado Siempre va Aquí es un vestido Ese es un vestido Bien coqueta Se va a ver Ah, cuando venga Otra no lo voy a poner Ay, ya, bueno Para que hace de cuenta Para cuando Anunciamos su casa Ajá, mire Sí, de veras Es que Nos está afectando Mire, para Ibanita Ajá Para la Ibanita Sí, cuando Primeramente Dios En Naur ¿Cómo le dice? Ajá Ahí está Mira, Joelito Para ir a la escuela Como le digo Hoy va a tener Más chance No importa Ya lavé todo eso Temprano Porque no me gusta Que esté apontonada La ropa Y me dio una De falda larga Para que no anda De coqueta A veces le puscan Muy coqueta Y ese ya no es Muy coqueta Dijo usted Hoy se pasó De coqueta Hoy me pasó Mire, qué bonito Ese Mira, mire Con su sombrerita ¿Qué? ¿Ya no lo tiene? No, ya no lo tiene Cuando fuimos al chorro La última vez Cuando la vimos Allá la dejaste Mire, qué preciosa De la Frozen De la Frozen Mira, mami ¿Te gusta? Sí Ibanita A ver cuando los miras Ibanita ¿Te gusta? ¿Te gusta, mami? Gracias, decíle ¿Le gusta? Mire Vamos a ver tu muñequito ¿Te gusta? Sí, ahí estaba jugando con uno Mirla, mira Ay, todavía Otro su vestido coqueto Para hacerle los chocos Ay, ya vieron Ahí queda, mir Chica, Ibanita Ay, no se va a conocer también Acaba Mira esa, ve Mira tu blusita, mir Ya veo Muchas cositas bonitas Otro suetercito, mir Para mí son preciosas Y es una bendición Siga sacando, mire Doña Yilín Porque ahí falta No, acaba, ya va a llenar la mesa Ya veo Mira, para su querido llamado esposo Ahora mi querida Ven querido, te traje ropa Esa es para Doña Comamos espacio Porque siga Ahí está No hay a mi coja Sí, mire para el frío Vaya pues Esta es para Ibanita La que esté coqueta también, ¿verdad? Sí Sí, mire, gracias Muchas cositas ahí Ahí está, a mí Demasiadas bendiciones Vaya pues La próxima vez que vengamos Ni los vamos a reconocer Será que aquí Será que nos conmocimos Será que ellos son, vamos a decir Ay, no Tienen mis sandalias Vaya Que se porte bien joven Con el chanclazo Le va a dar Doña Yilín Ivana, mira Una sorpresa Mira, mami Vaya pues Mira La doctora Juguetes La doctora Igual que tus chongos Solo que ella las tiene abajo Vamos a dejarlos ahí, mano Por aquí Ahí está Miren cómo se ve La mesita de Doña Un moverol con falda Para Ibanita Ya de coquetona Otro par de Chanclitas Sandalias Caitillos Como le quieran decir Sí Mira más Para Ibanita La emoción de Jueger Quisiera ya destapar todo Sí Otra Bucita Hay muchas cosas Y falta lo más importante Lo más bonito No me imagino Lo más valioso No me imagino Ahí está Delantalas Vaya pues Vio una vez Y de veras Que ese delantal Se trae para secar Mire Frey Y cuando lo tenga Por un lado Saña que voy a estar Contenta con Juegerly Ah vaya Vaya pues Y una camisa 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 sin sexo Estas son bien bonitas Sí Sí Preciosas Sí Ya se cantó Emocionada Doña Ailín Y yo me Emocionada Nerviosa Así Está nerviosa Doña Ailín Siga sacando Doña Ailín Que esto todavía Que es todo suyo Aquí todo lo que ingresó Saque lo que trae Ahí adentro Muestra Para su cafecito Es un juguetillo Sí Vaya pues Mire Vamos a ver Le va a quedar Bien Vaya pues De Navidad De Navidad Qué chulo Su lecherito Sí Está bien bonito Mire para hacer café ¿Verdad? Sí Gracias Ahí está Mire Ibanita Uy chica Ibanita Uy chica Ibanita Ya no la van a conocer Cuando vengan Ya no fue Para que jale Para que jale Para el caldo Para el caldo